Las tierras baldías de la nación hacen parte de nuestro patrimonio público. Su adjudicación tiene como finalidad precaver la inequitativa concentración de la propiedad en manos de unos pocos. ¿Pero qué han hecho las familias más ricas del país? Históricamente han forjado su riqueza acaparando y acumulando tierras baldías a través de múltiples empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Muchas de esas tierras con antecedente de despojo y de violencia. Miremos algunos casos. Álvaro Uribe, hasta hace un año, era propietario de un predio baldío de más de 83.000 metros cuadrados que hacía parte de su finca en el Huérrimo. Luis Carlos Armindo Angulo, entre 2006 y 2011, se hizo dueño de más de 13.785 hectáreas de tierra en la villanura colombiana con antecedente de baldío. El ingenio Riopayla compró y acumuló de manera irregular más de 40.000 hectáreas en el Bichada, con la asesoría jurídica de la firma de abogados Brigard y Urrutia. Y, oh sorpresa, tierras que de nuevo tenían tradición de baldío. También el ingenio Manuelita compró más de 13.700 hectáreas a lugartenientes de criminales y en una zona altamente flagelada por paramilitares, tierras otra vez con antecedente de baldío. La Corte Constitucional ha dicho, los baldíos son imprescriptibles, es decir, se impide su apropiación por parte de particulares que no sean beneficiarios de reforma agraria. Son tierras con una función social y ecológica para dar acceso al campesino en la tierra. Fieles a nuestro compromiso en la defensa de lo público y de nuestras tierras baldías, les queremos invitar a que nos acompañen a nuestro debate el próximo 26 de septiembre, martes. Presentaremos un nuevo caso de extranjerización de tierras y acumulación de baldíos por parte de una comunidad menorita establecida en los llanos orientales. Un debate que fue aplazado en dos oportunidades el semestre pasado, a pesar de la gran importancia que tiene para el país. Les esperamos. Gracias.